Muy buenas, en el vídeo anterior ya podemos acceder a la tumba del rey Darius y tras vencerle conseguimos la llave de los reyes. Ahora nos dirigimos al palacio real en la decimoséptima y última parte de Prince of Persia The Lost Crown. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, esto ya no me hace falta aquí, así que lo voy a dejar ahí. Ahora, ya que tengo esto lo quito. Bien. Ya que tengo los lingotes voy a mejorar el arco al máximo. Me da un poquito de rabia que haya cosas que no haya conseguido. Por ejemplo, aquí hay una cosa que no he leído. No sé dónde está, pero hay algo que no he leído. Lo voy a quitar también. Y aquí me falta un cofre y algo que no he leído. Y aquí dos cofres y algo que no he leído. Aquí está todo. Aquí también. Aquí me falta una moneda. Aquí otra moneda. Bueno, pero no lo voy a hacer al cien cien por cien en el juego. Me importaba más hacer las misiones que esas cosas. Vale, entonces, lo primero... Llegar hasta aquí, al viaje rápido. Mejorar el arco al máximo. Vale, así no. A ver, como lo hice yo antes. Pero esto lo hice. No sé cómo, pero lo hice. Así. A ver. ¿Lo ves? Bueno. No. Aquí. Viaje rápido. Al refugio. Bienvenido. Vale, la mejora a más cuatro del arco. Voy a comprar. Es que mata. Voy a comprar. Aumenta ligeramente el daño de las flechas, que es un... Vale. Activas el daño de área en la posición del chakra. Tengo este amuleto, este amuleto. Voy a ver. Bienvenido. Emite un sonido especial para indicar que hay un cofre del tesoro. Vale, es lo mismo que el pájaro. Reduce ligeramente el daño del entorno. Esto está todo. Bienvenido. Faltarían todas las mejores, pero sería demasiado. Solo se debería mejorar, pues, lo que necesita ella. Bienvenido. 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 No sé si se puede tener más hueco. Tengo doce. Bueno, ahí pone doce amuletos. Yo creo que eso está mal hecho, ¿eh? Pone doce amuletos. No tengo doce amuletos. Tengo tres, seis, siete, ocho, nueve. Nueve amuletos. Tengo doce huecos. Esto sí. Pero no doce amuletos. No sé si habrá algo en algún sitio más amuletos. O algún sitio donde te den más hueco. O algún sitio donde te den más hueco. Pero yo tengo doce. Yo creo que todos. Todos los que uso. Están mejorados, ¿verdad? tenemos todos los que se pueden mejorar vale, y ahora era volver ahora voy a entrar al palacio ya que tengo la llave entro ahora al palacio ehh, no no, no no y no es no se podía ir más fácil había una manera de ir más fácil, verdad ah, sí a ver ala, ya verás ala, ya verás a ver si me quito esto de encima ahora muy bien no sé cómo se llega bien que se me olvida antes llegué fácil y ahora me está costando un montón que yo creía que había enganches de esos y no hay ahí hay uno ahí está ese es anda, que no me ha costado llegar cuando antes lo hacía fácil vale, por aquí menos mal que hay un árbol ahí no 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 Vale, y ahora al palacio. Te admiro, Sargon. No necesitas la ayuda de Artaban ni Neid para llegar hasta aquí. Entonces todo se desarrollará en la cima del Montecaf. Teniendo en cuenta lo que busca Varam, ya estará en el Salón de la Adivinación. Tengo que detenerlo antes de que absorba el corazón del Simorg. Y en las manos equivocadas, ese poder podría destruir Persia. Las plumas del Simorg. Tengo algunas. Sé que no están destinadas a alguien como yo. El linaje no lo es todo, sino tus acciones. Mira cómo ha cambiado Varam. Tienes que derrotarlo, Sargon. Primero intentaré salvarlo. Creo que el niño pequeño, el Varam cuando era pequeño, va a ayudar en esto. Puede que sea la última vez que nos veamos. Sargon, la valentía es lo que te convierte en inmortal. El destino de Persia está en tus manos. Vale, misión principal, padre e hijo cumplidas. Y ahora la nueva misión principal, ¿cuál es? Las confluencias del tiempo. Mira, ahí está el niño. El niño Varam de pequeño va a hacer algo. Y seguramente podremos salvar al Varad adulto. Sargon ha entrado al antiguo palacio del rey Darius. No, todavía no. Tiene que alcanzar a Varam antes de que llegue al templo del Simorg. Ve a la puerta del Simorg. Pasillos reales. Este sitio no parece muy grande. Así que no puedo volver a salir, sí. Vale, no sé si en este juego habrá un punto en el que diga a partir de aquí el juego termina. Si te quedan cosas por hacer, no continúes. Un árbol. No, 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 no qué útil es eso cuando con los voladores súper útil por arriba no habrá nada verdad qué alto nada nada de nada 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 ¡Gracias! 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 Ya verás que no llego arriba Habrá un árbol arriba Porque si no voy a tener que volver Y hay un árbol Vale, otro fondo Genial, eh Fíjate Esa estatua Que los fondos son una pasada El diseño de niveles es una pasada en ese juego Y un transporte Vale, y aquí será la lucha con Varan Por eso está aquí el árbol El niño, Varan de niño Varan Mi padre te dio la llave del palacio, ¿verdad? Entonces puedes entrar en el salón de la adivinación Prepárate para enfrentarte a mí El yo adulto que ha perdido el control ¿Has visto a tu yo adulto? Solo sé que está ahí Y que no quiero ser como él Sargon Sigue siendo mi amigo, ¿verdad? Tiene que haber algún modo de salvarlo Vamos a intentarlo Lo conseguiré No me rendí contigo Y no me rendiré con él Aquí está Cuidado, no habrá vuelta atrás Quiere continuar Aquí le está diciendo ya Si tienes cosas por hacer Misiones secundarias o algo No continúes Porque esto ya es el final Vamos para allá He perdido demasiado para volver a confiar en el Seymour Ya no puedo creer en un dios tan cruel El corazón del Seymour Si combináramos nuestros poderes Imagina cuánto bien podríamos hacerle a la humanidad Varam Ningún humano está destinado a manejar ese poder Yo no soy un simple mortal Soy el primer inmortal Sargon Tienes que entenderlo Los poderes del Seymour me han mostrado el futuro He visto el reino envuelto en llamas Y al pueblo sufriendo sin razón He visto desaparecer Persia Corrompida desde dentro Podemos detenerlo Sargon Podemos construir un mundo libre de engaños Mentiras y debilidades humanas Ayúdame a salvar Persia Dame tus poderes Eh no, pesado que no Soy el tiempo y el espacio Soy la creación Soy la creación Y crearé un nuevo imperio perfecto Varam Varam no Deberías haberte unido a mí Sargon Dios Ayúdame a mi Identificador los Los Varam ha arrasado con todo El monte Kaf Resípolis No queda nada No hay inmortales No hay nadie Solo queda el vacío Por tres veces he visto renacer el universo Surgiendo del vacío Y transportando fragmentos de soles futuros Este es el Simurg el que está hablando La luz no puede nacer sin oscuridad Poderoso Simurg Fuiste tú quien me dio la vida Una y otra vez ¿Por qué me elegiste a mí y no a los otros? ¿Qué otros? Ellos solo existen en tus ojos Yo solo veo un hombre delante de mí Entenderlo Están Están Estas son tus dudas Esa tu ira Siempre me acompañan No puedo derrotarlas ¿Por qué derrotarlas? Una es tu fuerza La otra tu sabiduría Son tus aliadas Fragmentos de un futuro sol Aquel que acepte el universo Se convertirá en el universo C el universo Un hombre sabio No necesita un enemigo Para demostrar su fuerza Varan No es mi enemigo Todavía puedo salvarlo ¿Qué vas a hacer? ¿Volver al pasado otra vez? Sigue tu camino, Sargon Vale, misión principal Las confluencias del tiempo Nueva ubicación descubierta No hay mapa Las nuevas ubicaciones Las confluencias del tiempo Tras encontrar La copa de Hamsid Varan se ha transformado En un dios todopoderoso Su primera acción Ha sido reducir el universo A cenizas Con el objetivo De reconstruir Un mundo perfecto A su imagen Ya no existe nada Sargon Salvado por el Seymour Conserva la esperanza De salvar a Varan Vale, y aquí no hay No hay mapa, claro Pero no hay ninguna Ningún árbol ¡Vamos! No hay mapa, de aquí no hay mapa No hay mapa No hay mapa, pero no hay mapa No hay mapa, pero no hay mapa Cerro de asociation No hay mapa, pero no hay mapa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Varam, te equivocas. El mundo que tienes en mente no puede existir. Yo soy el único, el creador. Un nuevo mundo no se puede discutir. Se manifiesta a sí mismo para todos. A ver cuántas veces me mata este. Tiene que ser muy bestia, ¿verdad? Pronto el mundo renacerá. Vale, agacha, no te nos sirve de nada. Tus esfuerzos son inútiles. Tus esfuerzos son inútiles. Ahí es. Es haciendo una copia. Mi poder y mi progreso. No sé cómo... Se avecina un imperio perfecto. Es mi deversa. ¿Y ahora qué? El corazón del Seymour. Vale, esto no es tan fácil, ¿eh? Esto es solo una fase... Sí, exacto. Una fase de todas las que hay. Tampoco puedo... Genial, ahora con una espada. Esto va a ser un rollo... Mi poder y mi propósito. Se avecina un imperio perfecto. Tus esfuerzos son inútiles. Tus esfuerzos son inútil. Vale, ahí es cuando hay que parar. El nombre de la Creadión. Tampoco. Ah, me puedo poner detrás. No puedo hacerle nada. Vale. No sé cuántas veces habrá que matarlo. A ver si me sale. Ahora sí. Es mi deber, sagrado. Pronto el mundo renacerá. Tus esfuerzos son inútiles. Se avecina un imperio perfecto. Soy testigo de mi verdadera puerta. Ah, nunca llego. Se puede poner detrás y no me hace daño. Creo que sale al lado contrario. ¿De dónde sale la flecha? Dale por aquí. No puedes derrotar a un dios, Sargon. Tampoco puedo unirme a ti. Vale, es otra de las... Esta es otra de las que se hace con copias. Sale al lado contrario siempre de donde sale la flecha. No. 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 Pronto el mundo renacerá. Soy igual que un dios. Se avecina un imperio perfecto. Es mi llamo ensagrado. Es el testigo de mi verdadera puerta. No llegó. Mi poder y mi propósito. Vale, eso lo puedo evitar. Tus esfuerzos son útiles. Pronto el mundo renacerá. El nombre de la creación. Es mi tener salvado. Siempre me da ese, eh. Vale, esta vez no ha ido tan mal. No puedes derrotar a un dios, Sargon. Tampoco puedo unirme a ti. Soy igual que un dios. Tampoco puedo unirme a ti. Juntos Вам. No, no, no. Está mal. Lo estoy haciendo mal. Lo estoy haciendo al revés. Eso me ha salido fatal. Vale, eso es nuevo. Tus esfuerzos son inundados. Pronto el mundo renacerá. Mi poder y mi propósito. Esa segunda fase me cuesta. Mi poder y mi propósito. No es tan fácil de esquivar. Tus esfuerzos son inútiles. Soy igual que un dios. Como esté un poquito lejos, ya está. Ser testigo de mi verdadera fuerza. No puedes derrotar a un dios, Sato. Tampoco puedo unirme a ti. Tampoco puedo unirme a ti. Tampoco puedo unirme a ti. Troо. Tampoco puedo. Tampoco puedo unirme a ti. Tampoco puedo unirme a ti. El fuego es lo que no tenemos que debole a ti. Tampoco deMP. Tampoco detramatizar. ... Me pilló en todas Se avecina a un imperio perfecto En nombre de la creación No, más lejos hay que ponerlo Me da tiempo Ahí Ya lo me pongo detrás No le hace nada Pronto el mundo renacerá Soy igual que un día Soy testigo de mi verdadera fuerza No, más lejos hay que ponerlo No, más lejos hay que ponerlo Puedes derrotar a un dios, Sargon Tampoco puedo unirme a ti Cuando el mundo renacerá Me pilló bien Sí, lo logré Pero ese no Espíritu del sagrado Mi poder y mi promoción No, más lejos hay que ponerlo No, más lejos hay que ponerlo No, es al revés Hay que ir al otro lado Vale, creo que puedo derrotarlo Una segunda vez Pero habrá una tercera, ¿verdad? Se avecina a un imperio perfecto Ya le estoy pidiendo el tranquillo A esta segunda, ya verás Ahora la tercera va a ser Complicada Y a ver que no hay una cuarta O una quinta Ahora dos Ahora dos Cómo no Vale En nombre de la creación Tus esfuerzos son inútiles Se avecina a un imperio perfecto Me podrá romper el cristal ese Porque es raro este ataque Este ataque no tiene mucho sentido Soy igual que en Dios Vale Siempre se me olvida eso Es mi deber sagrado Pronto el mundo renacerá No se le pueda romper Ah, son tres Mi poder y mi propósito Pronto el mundo renacerá Saben No se le pueda romper No, no, ya sea Para no Nos vemos Cain Ya Esperemos T ese Tengo No puedes derrotar a un dios, Sargon Tampoco puedo unirme a ti Esto es un rollo Ah, qué pena Mi poder y mi propósito Sí, lo sabía Se le podía romper No, 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 no Llegó Se avecina un imperio perfecto Este intento lo he hecho fatal Te resistes a lo inevitable No, este es mi camino Es la única manera Tus esfuerzos son inútiles Ser testigo de mi verdad Soy igual que el dios Qué desastre Mal, muy mal Horrible Horrible No, 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 no No, no, no No, no No El nombre de la creación es mi deber sagrado, mi poder y mi propósito. No, al revés, al revés. Vale, llegó la tercera. Llegó la tercera fase. Se avecina un imperio perfecto. Tus esfuerzos son inútiles. Pronto el mundo renacerá. Vale, este ha estado bastante bien, este intento. No puedes derrotar a un dios, Sato. Tampoco puedo unirme a ti. Vale, bien. Se me ha quedado, se me ha quedado... Ah, se ha quedado atascado, ¿eh? Qué rabia. Sé testigo de mi verdadera fuerza. Se avecina un imperio perfecto. Sí. LaRA Isla. Él no es enojada. Pronto el mundo renacerá. ¡Karash! ¡Karash! El nombre de la creación, mi poder y mi propósito. Ah, ¿en serio? ¡Karash! ¡Karash! La tercera fase. Te resistes a lo inevitable. No, este es mi camino. Es la única manera. ¡Karash! ¡Karash! Los esfuerzos son inútiles. Es mi deber sagrado. Las bolas estas son una pasada. Es que ocupan toda la pantalla entera. ¡Karash! 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 ¡Suscríbete! 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 No está mal No ha estado nada mal Este intento Me sobran Cuatro pociones Vale, a ver cómo se da este Te resistes a lo inevitable No Este es mi camino Es la única manera ¿Por qué ha saltado? No lo sé Otra vez eso Otra vez esto Creo que los rayos Los tres rayos que suelta Siempre son en el mismo sitio Tus esfuerzos son inútiles Es mi deber sagrado Otra vez esto Pronto el mundo renacerá Soy igual que un día No, no puedo estar ahí Tanto tiempo Mi poder y mi propósito Está claro, esta primera fase La tengo dominada No puedes derrotar a un dios San Juan Tampoco puedo unirme a ti En nombre de la creación Pronto el mundo renacerá Se avecina a un imperio perfecto Tampoco equivalent Ley 40 ¡Los siete ragazes! Sin Bueno. Y le faltaba un golpe Vale, esta segunda no me ha salido tan bien Te resistes a lo inevitable No, este es mi camino Es la única manera Hay que estar de espaldas Totalmente de espaldas Claro, así no Así no lo puedo parar Mi poder y mis propósitos Soy igual que el dios Tus esfuerzos son inútiles No puede ser Vale, esto no lo había hecho nunca ¿Cuántas son? 4, 5, 17, 25 millones Otra vez para atrás, ¿verdad? Son 4 De locura No, esto es diferente No, no, esta es la última, ¿verdad? Esta es la última Pero claro Ya no tengo No tengo más curaciones Así que aquí Tengo que llegar aquí con un montón de curaciones Estoy aquí para salvarte de ti mismo A ver Que va, que va, que va, que va Oye, esta última No, no hay tema No tiene poca vida ahora No tiene muy poca vida No está siendo demasiado fácil Está siendo demasiado fácil Esto está hecho para que yo le gane ahora Aunque tenga poca vida No tiene poca vida Está hecho para que yo le gane Yo tengo demasiada fuerza Y él poca Aprende a navegar en la tormenta, chico Un auténtico guerrero No necesita armas Sin tus acciones Entonces deseo estar allí Donde los inmortales volvamos a ser amigos Ya Noticias Dios Y Más Arran Sl welcome Guys Quer Me Que Yo dock Tú... tenías razón, Sargon. Los padres del Simorgh nunca fueron nuestros. Es el final. Lleva las semillas de la esperanza a toda Persia. ¡Mamame, no! ¡Mamame, no! Lleva las semillas de la esperanza a toda Persia. ¡Mamame, no! Gracias por ver el video. 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 ¿En serio? ¡Uf! Aquí es el faro... Está genial. El diseño es muy bueno. Luego la historia... La historia es maravillosa. Es genial. Me ha encantado. Me ha encantado el juego. Vale, vamos a pasar esto rápido. A ver... No puedo. Ahora. La música. Ya la estáis escuchando. Es una pasada de... La música... Acompaña muy bien al juego. El doblaje. Punto para Ubisoft por el doblaje. El doblaje me ha encantado. El doblaje al español es genial. Y qué más. Que estoy esperando... Una segunda parte. A ver... O un DLC o algo. Porque... Quiero más. Quiero más de este juego. Por cierto, al final del video... Hay una escena post crédito. Cortita, pero la hay. Así que mirad al final del video. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No te preocupes. Cuidaré bien de Varam. Vale, para que no se convierta después en... en malo cuando es mayor o como es esto. Varam muere y no muere. Gracias por ver el video